Bueno, saludos mi gente, bienvenido a otro Top 10 aquí con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, suscríbete a Gigabyte Podcast en cualquiera de los directorios de podcasting y también sígueme en las redes sociales, el Giga947 para que esté al día de todo lo que está pasando en el mundo del gaming y no te pierdas tampoco estos Top 10, me puedes seguir en YouTube, me puedes seguir en Instagram como el Giga947 o en Facebook como el Giga, mi gente estoy haciendo estas listas de Top 10 que comencé a hacerlas recientemente, si tienes una idea de un Top 10 que te gustaría que yo quisiera, escríbeme por Instagram, el Giga947 y también tienes la posibilidad de que tu sugerencia se presente aquí como uno de los Top 10 que voy a estar haciendo, así que mi gente, empecé a hacer un Top 10 con el NES y voy a estar cubriendo también PlayStation y Xbox de los 10 mejores títulos de la consola que debutaron cada uno de estos manufactureros, en este caso voy a estar tratando con el primer PlayStation, le voy a decir PlayStation de ahora en adelante, cuando lanzó en el 94 y en el 95 en Norteamérica, así que vamos a cubrir los 10 mejores títulos que lanzaron para esta plataforma, en mi opinión, así que vamos a comenzar con el número 10 Bueno, el número 10 es un título de horror bien importante en la historia del gaming porque realmente cuando lanzó el PlayStation original, los juegos de horror no eran tan populares porque por las limitaciones que tenían las consolas anteriores, habíamos visto que se había tratado de hacer títulos de horror, pero en consolas como tal no habíamos tenido ninguno exitoso hasta el momento Ahora, con la llegada de este título como uno de los pilares del género del horror, Silent Hill se convirtió realmente en uno de los mejores títulos del PlayStation 1, utilizando todos estos elementos de horror psicológico versus lo que son los jumpscares y todo esto cuando te brincan de repente cosas que utilizaron otra franquicia En el caso de Silent Hill lo hicieron de una manera excelente, la atmósfera con la neblina, se convirtió realmente en uno de los pilares del primer PlayStation Y por eso es que yo creo que mucha gente está tan ansiosa porque la serie regrese, más aún cuando vimos lo que sucedió con PT, que ya estaba a punto de comenzar a llegar nuevamente esta franquicia a las manos de Hideo Kojima Desafortunadamente eso no ha pasado, pero sí, tenemos los recuerdos del primer Silent Hill en el PlayStation 1 y por eso es mi número 10 de los mejores títulos del PSX Número 9, tenemos una de las protagonistas más importantes de la historia del gaming Y sinceramente con el primer juego de Tomb Raider, Lara Croft se convirtió rápidamente en un icono de esta plataforma y del gaming realmente En el caso de Tomb Raider 2 mejoraron absolutamente en todo lo que hizo el primer juego, mejor narrativa, mejor acción, mejor diseño de juego Y hay que recordar que al momento que lanzó Tomb Raider y Tomb Raider 2, todavía los desarrolladores están intentando buscar la manera de cómo poder, de una manera más fácil para el jugador Controlar el movimiento del personaje dentro de un espacio tridimensional, porque anteriormente nunca tuvieron que hacer eso en la era 8-bit y 16-bit En el caso de Tomb Raider yo creo que por muchos años se reconoció como el mejor título, mejor dicho, de la franquicia Y por eso lo tengo aquí como mi número 9 de los mejores juegos que lanzaron para el PlayStation Miente, número 8, cuando estamos hablando de definir un género, estamos hablando de Castlevania Symphony of the Night La franquicia siempre fue muy buena, obviamente tuvo excelentes comienzos también en el MSX y en el NES Pero una de las cosas principales que sucedió con Symphony of the Night es que creó un nuevo género Junto con los títulos de Metroid Prime, de Super Metroid, específicamente crearon este género que se conoce como Metroidvania Donde tú puedes explorar un área y poco a poco vas encontrando nuevas habilidades que te permiten accesar nuevas áreas de estos mapas Lo hemos visto recientemente con títulos excelentes como Ori and the Blind Forest y Wakamelee Pero de los originales que comenzaron esta tendencia fueron Super Metroid y por supuesto también Castlevania Symphony of the Night Que todavía mucha gente lo reconoce como no solamente uno de los mejores juegos de la historia Pero uno de los mejores juegos de Castlevania y de PlayStation Bueno mi gente, el número 7 en el top 10 de los mejores títulos del primer PlayStation Tenemos un título original de Sony, es de los pocos títulos originales de Sony que están en esta lista Pero tenemos que hablar de Twisted Metal, específicamente Twisted Metal 2 Esta visión de David Jaffe, luego de lanzar con la consola con el primer Twisted Metal Mejoraron totalmente todos los aspectos del título, era una excelente experiencia multiplayer Tenía excelente acción y como estamos mencionando con Tomb Raider Esta generación fue bien importante porque es la primera vez que los desarrolladores realmente tuvieron acceso A estos mundos tridimensionales y todavía están aprendiendo cómo utilizar los métodos de control Qué tipo de juegos se pueden hacer y tratando de ser creativos con el poder de la consola Con lo que era posible y tratando de abrir puertas para crear nuevas experiencias que todavía no habían visto en el gaming Así que Twisted Metal 2 es un juego bien importante para PlayStation Y por eso lo tengo como mi número 7 de los mejores títulos que lanzaron para el primer PlayStation Bueno mi gente, número 6 tenemos lo que mucha gente considera unos mejores juegos de la historia Incluyéndome a mí, eso es para que vean realmente el catálogo excelente que tuvo PlayStation en su debut Ellos tuvieron una consola realmente que tuvo unos mejores catálogos hasta ese momento Y el número 6 es Tony Hawk Pro Skater 2 Y los que han visto mi reseña del reciente relanzamiento de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 Saben que yo simplemente amo este juego Esta es la experiencia más adictiva que yo he tenido en mi vida en cuanto a gaming El juego está súper entretenido, es bien retante Pero es de estos títulos que tú quieres aprender lo más posible y mejorar cada vez que tú juegas Era algo que no habíamos visto anteriormente El soundtrack es uno de los mejores de la historia del gaming Los controles, los personajes secretos que tú podías desbloquear dentro del juego Estaba simplemente súper cool Era una cosa que era cool tener Tony Hawk en tu PlayStation Y eso era algo que hizo esta generación de PlayStation Que convirtió el gaming de algo bien nicho Que no todo el mundo jugaba y era más enfocado en niños En una experiencia que era cool Que si tú tenías a tus amistades, tenías a tus panas Tú decías, ¿sabes qué? Tengo en casa Tony Hawk, vamos a ir, compramos una cerveza y vamos a ir a jugar Tony Hawk Así que tenemos ahí Tony Hawk como mi número 6 de los mejores títulos que lanzaron para el PlayStation Bueno, brincando al número 5, ahora sí que aquí están llegando los nombres grandes Todo esto el nombre lo va a reconocer porque todas estas franquicias están brutales Pero el número 5 de los mejores títulos que lanzaron para el primer PlayStation Tengo a Resident Evil 2 Ya vimos el impacto que tuvo el relanzamiento de Resident Evil ahora con el remake Y lo exitoso que fue En gran parte tiene que ver porque Resident Evil 2 tomó la fórmula del primer título Que fue un clásico de la franquicia Y también la expandió de una manera increíble De la misma manera que lo hizo Tomb Raider con Tomb Raider 2 En este caso tuvimos la nueva manera de jugar De que tú podías escoger cada una de las personas Y tenías dos narrativas simultáneas Que se entrelazaban con Claire y con Leon Y crearon una experiencia bien única Dentro de lo que es el género de los juegos de horror Ya para cuando lanzó Resident Evil 2 Ya estaban poco a poco los desarrolladores Entendiendo un poquito más cómo utilizar estas nuevas técnicas Y estos nuevos métodos de juego realmente Que llegaron a raíz de tener estas consolas tridimensionales Con visuales 3D Que comenzaron realmente con el PlayStation El Sega Saturn En Nintendo 64 Y Resident Evil de verdad que fue una de esas experiencias Que yo creo que marcó Y ayudó a que el PlayStation fuera la primera consola Que vendiera 100 millones de unidades Simplemente un éxito Uno de los juegos más entretenidos que yo he jugado en mi vida Y unas mejores experiencias de horror Que había en el gaming Y lo vimos también con el remake Que trasladó totalmente para esta nueva generación O sea que por eso es mi número 5 De los mejores juegos que lanzaron para el PlayStation Número 4 Tenemos lo que hasta recientemente Mucha gente reconocía como el mejor juego de carreras de la historia Y estamos hablando de Gran Turismo 2 El primer Gran Turismo simplemente revolucionó lo que eran los juegos de carros En consola o en PC Y Gran Turismo 2 lo elevó a un nivel que nunca habíamos visto antes Con más de 700 vehículos Muchas pistas Un carro que se sentían real En un momento cuando realmente todavía Ese nivel de detalle en los títulos no existía O sea tenemos juegos como Rich Racer Ya habían salido títulos como Mario Kart Pero realmente no habíamos tenido este tipo de título Que le prestara tanto nivel de detalle A cada uno de los carros A cada una de las pistas A cómo se sienten A cómo se manejan A cómo las pistas reaccionan a ti Gran Turismo 2 realmente Es una de las experiencias más completas Que hay para esta generación 32 bits Y tengo que decir que todavía hasta el día de hoy Si Sony hace una versión portátil Hace algún tipo de upgrade Para Gran Turismo 2 Para poder jugarlo en las nuevas plataformas Por ejemplo en el PlayStation 5 Yo creo que sería algo que a mucha gente le interesaría Ese es uno de los títulos que más mencionaron Cuando personas asumían que PlayStation iba a tener La habilidad de poder jugar títulos de PlayStation 1 Así que Gran Turismo 2 definitivamente Uno de los mejores juegos de la historia Y el número 4 Entre los mejores títulos que lanzaron Para el PlayStation Número 3 Tengo que decir Este título es de los juegos que más yo he jugado en mi vida Este es mi juego de pelea favorito de todos los tiempos Y estoy hablando de Tekken 3 Tekken 3 añadió muchas cosas A lo que era el género de los juegos de pelea Con un excelente cast de personajes También tenía muchos modos diferentes Tenía un modo que era como un arcade Brawler de tercera persona Tenía Tekken Bowl Tenía muchas cosas bien cool Que añadieron al título El juego de voleibol Tekken Bowl fue otro título Pero el juego de voleibol también estaba incluido aquí Y sinceramente Tekken 3 Añadió tantas movidas a los personajes Mejoró tanto las mecánicas de juego La velocidad del juego Y de verdad que todas las opciones Que le ofrecían al jugador Era algo totalmente impresionante Este fue uno de los títulos Si no el más que yo jugué Durante toda la era del Playstation 1 Estuvo bien close Si no el fue el número 1 Así que Tekken 3 de los mejores juegos de pelea de la historia Y mi número 3 de los mejores títulos Que lanzaron para el Playstation Bueno mi gente Mi número 2 Es un clásico Recientemente jugamos el remake Y ahora viene el remake también para Playstation 5 Y por supuesto estoy hablando de Final Fantasy 7 Definitivamente uno de los mejores RPGs de todos los tiempos Es un juego que totalmente cambió La franquicia de Final Fantasy Fue la primera vez que vimos visuales 3D Utilizaron Full Motion Video Para hacer las diferentes secuencias cinemáticas Tuvimos unos momentos clásicos La música era algo que también aumentó muchísimo en calidad Por tener el formato de CD-ROM Y podemos tener esta música orquestral excelente Por supuesto la canción de Zephyrus Y todas estas cosas que son clásicos del gaming Llegaron aquí en Playstation Y Final Fantasy 7 Yo lo he dicho muchas veces Y lo dije cuando reseñé ahora el remake Yo pienso que tiene el mejor cast El mejor elenco De cualquier RPG en la historia del gaming El más reconocible definitivamente es Final Fantasy 7 Uno de los mejores villanos del gaming en Zephyrus Uno de los mejores protagonistas en Cloud Así que el sistema de materia siempre ha funcionado muy bien Las armas son icónicas Literalmente todo lo que hay en este juego Es totalmente icónico Y posiblemente el juego más reconocible En cuanto al género de RPGs que hay en la historia Y por gran razón Porque realmente es un excelente título Así que Final Fantasy 7 Mi número 2 de los mejores títulos que lanzaron Para el Playstation Bueno mi gente Para el número 1 Esto para mi es bien fácil Este es de los pocos juegos que yo constantemente termino Cada año realmente Los juego por lo menos una vez o dos veces Cada par de años Y estoy hablando de Metal Gear Solid Metal Gear Solid Y para que sepan Yo cuando lo compré No lo jugué por mucho tiempo Yo vine a jugarlo ya cuando me llegó el Playstation 2 Y estaba esperando que lanzaran más títulos Y después también lo voy a jugar y lo voy a terminar Y me enamoré Literalmente en un día lo terminé En muchas horas Y lo he terminado varias veces desde su lanzamiento Y aunque ahora el método de control es un poquito difícil Para personas que quizás nunca lo jugaron originalmente Sigue siendo uno de los puntos claves en el gaming Porque unió Tiro cinemático Una narrativa Voice acting Excelente Y se acercó más a una película Que lo que habíamos visto hasta ese momento Con un videojuego Manteniendo elementos interactivos de gameplay Mientras también presentaba una narrativa Mucho más elaborada Que lo que habíamos visto hasta ese momento En cualquier videojuego de la historia Así que Metal Gear Solid Por eso es mi número uno De los mejores juegos que lanzaron para el Playstation Miren, yo espero que les haya gustado esta lista Quiero saber su opinión Qué títulos hubieran puesto a esta lista Qué títulos piensan que lo hubieran movido de posición Voy a seguir haciendo estas listas de top 10 Me falta la lista de Xbox De los mejores 10 títulos para el primer Xbox Si no la he hecho todavía Como les dije Sígueme en mis redes sociales El Giga947 También me sigues en Facebook como El Giga O en Instagram O en, perdón O sigue mi podcast En Gigabyte Podcast En cualquier directorio de podcasting Mientras yo espero que Se hayan disfrutado de esto Como siempre Muchas gracias por estar aquí conmigo Por apoyar todo mi contenido Denle share Like Comenten Y Seguimos jugando